¿Qué tal amigos de Noticias L? Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Mónica, en California, donde este grupo de ciclistas justamente hoy arrancan una travesía de más de 5 mil millas con destino a la ciudad de Nueva York, una travesía que les llevará algunas semanas en llegar hasta allá y la intención es muy loable, es una intención que tiene que ver con la ayuda humanitaria hacia las personas sin hogar, ellos estarán recolectando donaciones a lo largo de su travesía por lo que pues hoy arrancan muy temprano a las 6 de la mañana, arrancaron acá en esta ciudad con destino a la ciudad de Nueva York, en una travesía desde el Pacífico hasta el Atlántico de costa a costa estarán ellos trabajando y pedaleando sobre todo en pos de una verdadera intención una intención muy muy loable, así es que son un grupo de varios ciclistas los que estarán acá pedaleando a partir de ahora y en adelante hasta llegar a su destino acaban de arrancar justamente desde acá, desde el Muelle de Santa Mónica seguimos con más a través de Noticias LA la voz de tu ciudad, Noticias LA